Cinco lustros y lazos de armonía, compañera del alma enalborada, la pena, la alegría con pasada unidos para siempre, noche y día. Nuestro tiempo ha llenado de ambrosía, feliz prole, completa, rodeada de halagos y caricias y colmada de fe y amor en singular porfía. Y si tornamos la mirada atrás, buscando algún evento memorable, solo se encuentra amor y nada más. Amor, amor, amor inquebrantable, que si esta luz se quita de la vida, solo hay material vil y envilecido. Tu pupila es azul, y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémol fulgur de la mañana que en el amar se refleja. Poema Bodas de Plata, de José Calderón.